Primero, bueno, porque hemos venido trabajando, esto no es un acuerdo electoral que haya surgido ahora porque viene en la elección, venimos trabajando durante todos estos años en, sobre todo, fundamentalmente en apoyar un modelo de San Juan, el modelo San Juan, un modelo de provincia que ha hecho que la provincia crezca, que la provincia esté en una situación comparativa a nivel nacional con áreas de muchísimo desarrollo y, bueno, fundamentalmente por acuerdos de políticas que se han implementado en la provincia. Y vuelvo a decir que venimos trabajando, sobre todo, con lo que creemos un modelo que siempre va a estar en construcción, no hay modelo cerrado, no está planteado así, de hecho, la coparticipación municipal, la idea de un planeamiento territorial es una idea también que se ha discutido en el modelo San Juan, entonces, bueno, nos parece que es importante seguir apoyando eso, seguir creciendo en ese sentido. ¿Entendés que va a ser una elección entre modelos, esta, la que viene, a continuación? Sí, sí, indudablemente, sí. Y el modelo está, yo siempre digo, para evaluar a los políticos, las políticas y ahora con lo que significa, que vos decías recién, ponerse a consideración, lo que significa decir, bueno, esta soy yo, aquí están mis propuestas y, bueno, la posibilidad de ser aceptado o no ser aceptado, nosotros nos está yendo muy bien, pero no todas las personas reaccionan de la misma forma y siempre no perder de vista el respeto por el otro y la diferencia. Eso es todo un desafío. Pero lo que nos parece importante es que me perdí la pregunta por irme... No está muy bien. Perdón, porque me fui por otro lado, recordame, recordame. La competencia de modelos, o sea, hacer una elección de modelos. modelos, por querer tener muchas ideas para expresar. ¿Por qué modelos? Porque fundamentalmente lo que se discute muchas veces en el sentido común y en la mayor parte de los medios es las personas, ¿no? Me gusta este político, no me gusta, me cae bien, tiene un buen aspecto, es agradable, no es agradable, habla mejor que otro o representa supuestamente mis intereses. Yo creo que lo que hay que discutir son políticas y ahí, cuando nosotros vemos qué tipos de políticas proponen o apoyan o dejan de apoyar ciertos candidatos o ciertos sectores políticos, vemos a quién están favoreciendo, vemos si están ampliando o no derechos, si están regulando las importaciones para favorecer a la pequeña y mediana empresa. Digo, estamos hablando de todos los sectores, no estoy hablando de políticas destinadas a los sectores más desfavorecidos, estoy hablando de políticas que favorecen, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa o que favorecen a jubilados y pensionados que no han realizado sus aportes o porque no se los han realizado porque son trabajos como el trabajo doméstico que no está considerado en el mercado. Entonces, ahí es donde está la diferencia y podemos ver que estamos hablando de modelos totalmente distintos y en el municipal también eso se traduce.